Accidente en el Diedro Sur del Pico Balaitus. Se trasladan al lugar Servicio de Montaña de Panticosa, un helicóptero de la Guardia Civil y un médico del 061. Evacuados de la aeronave, los especialistas de montaña descienden rappelando hasta los accidentados. Uno de los accidentados presentaba lesiones incompatibles con la vida y su acompañante, una mujer, se encontraba grave con un fuerte traumatismo en la cabeza, realizando su evacuación con la mayor celeridad posible. Al parecer, el accidente se produjo por el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones. Fallecido es un vecino de Barcelona de 49 años. La herida grave, una mujer de 48 años, también vecina de Barcelona, evacuada en el helicóptero de la Guardia Civil hasta Panticosa. Hay un tercer escalador que ha resultado ileso, siendo evacuado igualmente debido al estado de shock en el que se encontraba. ¡Gracias! 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 Gracias.